La Guardia Civil ha detenido a dos personas de origen serbio integrantes de la conocida organización criminal Pink Panthers, especializada en atracos a joyerías de alta gama. Los agentes han incautado relojes de prestigiosas marcas, valorados en más de un millón de euros, sustraídos el pasado mes de septiembre en un atraco cometido en una prestigiosa joyería de morro de jable, Fuerteventura. Las investigaciones se iniciaron al tener conocimiento de que en el mencionado establecimiento habían irrumpido tres personas, provistas de armas de fuego y con el rostro oculto, los que, tras inmovilizar a los trabajadores, habían desvalijado los expositores de relojería correspondientes a conocidas firmas. Los autores huyeron del lugar en un vehículo de alquiler que, posteriormente, fue abandonado en las proximidades. La Guardia Civil averiguó que los atracadores planificaban la salida de España hacia Europa del Este. Pretendían sacar las joyas por vía aérea simulándose imitaciones de origen chino u ocultándolas en dobles fondos de los equipos facturados. La Guardia Civil procedió a la detención en el aeropuerto de Las Palmas y encontró en el registro importante documentación que, tras ser analizada, dio lugar a dictar diversas órdenes europeas de detención para otros individuos pertenecientes a la banda.